Petróleos mexicanos identificó nuevos yacimientos de hidrocarburos que le van a permitir al país mantener las expectativas de crecimiento de la producción de crudo y gas. De acuerdo con información de la petrolera obtenida por el Universal, de no haberse logrado estos nuevos descubrimientos, la declinación de la producción se habría acentuado y al primer semestre del año estaría produciendo 1.111.000 barriles diarios, es decir, 515.000 barriles menos de lo que extrae en este momento. Los datos muestran que en los últimos 10 meses concluyó la perforación de 15 pozos exploratorios que resultaron productores y cuatro más en operación que permiten estimar una reserva probable de petróleo crudo equivalente a 425 millones de barriles y recursos descubiertos por 197 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La subsidiaria de Pemex encargada de la búsqueda y extracción de hidrocarburos en mar y tierra señala que el cambio en la estrategia de exploración y producción de hidrocarburos logró revertir la tendencia a la baja en los volúmenes tanto de líquidos como de gas natural. Con base en ello, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, prometió una meta de producción de crudo, incluyendo condensados y producción de socios para cerrar 2022 con 1.849.000 barriles diarios y del orden de 1.971.000 barriles diarios en 2023. Pemex también se refirió al resto de contratos para exploración y extracción operados por la iniciativa privada, cuya producción alcanzó 59.8 millones de barriles diarios de petróleo y 102.8 millones 363 pies cúbicos de gas natural en promedio entre enero y junio de este año. La petrolera detalla que, debido a los resultados obtenidos hasta ahora, el inventario de reservas totales de hidrocarburos del país al 1 de enero pasado fue de 22.161 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales 8.014 millones son reservas probadas, según muestran estadísticas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, los inventarios de las reservas probables O3P cuentan con una relación reservas-producción de 25.8 años, considerando una extracción anual de 858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En tanto, la relación de las reservas 1P, o probadas, de donde se extrae la producción diaria y excedente para la exportación, tiene una relación reservas-producción de 9.3 años.